La historia del mundo 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 Señor de Lemnos y Sarria Fue sepultada en el monasterio de Santis Espiritus de Salamanca Teresa Sánchez de Castilla contrajo matrimonio con Juan Alfonso Tello de Meneses Primer conde de Barcelos y cuarto señor de Alburquerque E hijo de Rodrigo Arne de Meneses Tercer señor de Alburquerque y de Teresa Martínez de Soberosa Esta última nieta de Gil Vázquez de Soberosa Después de enviudar de su primer esposo el conde de Barcelos En mayo de 1304 Teresa contrajo un segundo matrimonio con Ruy Gil de Villalobos Rico hombre y tuvo una hija llamada María Rodríguez de Villalobos La segunda esposa de López Fernández Pacheco Y testamentaria de su sobrino Juan Alfonso de Alburquerque De su relación con una dama cuyo nombre se esconoce Nació Alfonso Sánchez de Castilla El esposo de María de Salcedo, hija de Diego López de Salcedo Falleció sin dejar descendencia Los comienzos del matrimonio con la reina de Molina Fueron dificultosos Pues el matrimonio contaba con la imprescindible dispensa Pontificia Divido a un doble motivo Ya que por un lado existían lazos de consignidad entre el tercer grado Y entre los contrayentes Y además existían unos esponsales previos del entonces infante Sancho Aunque nunca consumados con una rica heredera catalana llamada Guillerma de Moncada El matrimonio con María de Molina al principio fue considerado nudo y por tanto todos los hijos nacidos de él se consideraban ilegítimos Causa de la muerte de Sancho IV de Castilla fue una tuberculosis después de años luchando contra su enfermedad Y hasta ahí la historia de Sancho IV de Castilla Hasta luego Muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo Gracias